Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgán. Señores vídeo dedicado a vosotros y sobre todo especialmente ya que se está poniendo tan de moda esto pues ahora aquí mi versión de los perfumes y no es mi versión ahora me voy a explicar profundamente a lo largo de todo el vídeo de a cómo huelen los millonarios ya no solamente los millonarios sino los multimillonarios y además dentro del sector y voy a dar algunas pistas y voy a decir hasta incluso empresarios sin dar nombres por supuesto porque si no me de huella pero voy a hacerlo porque yo sí conozco a gente multimillonaria de verdad y cuando sepáis los perfumes que utilizan os vais a caer de espaldas o sea vais a flipar directamente así que vamos a empezar con este top 5 hay de todos los precios pero se mantienen todos en una línea son perfumes que ya he sacado en el canal con lo cual no os va a llevar a sorpresa alguna y es que señoras y señores no conozco a ningún multimillonario ningún millonario que no sea jefe ni tenga empresa ni tenga industria es cierto todos los que yo conozco o trabajan o hacen como que trabajan o tienen gente que trabaja para ellos que para eso son jefes y mueven sus divisas y sus dineros sus empresas está claro sus negocios entonces Millonarios gandules poquitos muy poquitos de esto que a lo mejor le ha llegado la herencia que ha quedado encima de todo lo alto a la cabeza puede ser pero los que yo conozco y conozco unos cuantos son millonarios y son currantes como el que más porque tienen sus empresas y tienen que mirar por ellas así que señoras y señores empezamos la brecha de estos perfumes para billonarios he puesto billonarios en el título pero son multimillonarios gente con muchísima pasta que yo a lo largo de los años he ido conociendo voy a dar dos que no conozco personalmente los otros voy a decir los camuflados pero es gente que conocido perfectamente he estado comiendo y cenando con ellos y tela marinera de la marinera para bien de la marinera para bien y vamos a abrir la brecha con la primera que tengo aquí voy a cogerla y ven si mención estupenda fantástica ya tenéis los revisados por aquí de estas esencias es súper fresca chispeante mañanera está de aquí concretamente la llevaba un señor con muchísima pasta tantísima pasta que se dedica al sector de la materia prima no es mi jefe tiene muchas industrias y entre otras tiene también una industria naviera vale de esto de nos conocemos y nos hablamos de tú a tú porque nos miramos a la cara sabes o sea hasta ese punto un señor con muchísima pasta bueno para enterrarnos a todos juntos seguramente bien pues este señor usa y ven si me iba a decir gente lo tengo yo aquí en la cabeza y ven si me sirve súper elegante muy fresca muy viva muy pues para llevar sobre todo pues por las mañanas se centra mucho en lo que es la mañana todo lo que es la primera jornada de la mañana sale chispeante fresca va evolucionando evidentemente hacia las maderas esa pimienta que tiene es completamente exquisita es un gustazo poder sentirla y sobre todo esto es gente que la mayoría de las veces y cuando tiene sobre todo comidas tenas como fue en mi caso en una entrevista que tuve con esta persona llevaba esta no hizo falta ni siquiera ni preguntarle porque también como ha sido una de mis fragancias de cabecera pues uno que tiene nariz pues sabe lo que lleva y no hace falta y esto no es una invención lo digo en serio este señor en los días que estuvimos entrevistándonos llevaba llevaba misión de givenchy así que vamos a los matices finales que van de la mano por supuesto del sándalo el almizcle y el musgo de roble pero todo el conjunto cierra profundo denso y sumamente equilibrado fijaros hasta qué punto y ahora sí que voy a hablar de uno de mis jefes está todo sumamente pues globalizado queda exactamente igual si tienes mucha pasta si tienes poca o tienes la que tengas que tener y esto sí que esta esencia no hacía falta tampoco preguntarla pero yo la he preguntado hay veces que digo tú llevas esto verdad cuando hay confianza y muchas horas de vuelo y muchos viajes juntos y para arriba y para abajo pues hay confianza y uno lo dice y pregunta oye tú llevas tan dior sabas la del johnny deep o de toilette y efectivamente es la que usaba uno de mis jefes alguien de los mares ya no ya no pinta nada en mi vida ni yo en la suya de él salvo más allá pues de vez en cuando una felicitación de la vida hello y hasta luego baricarme bien millonario también mucha pasta multimillonario no nos vamos a engañar mucha industria muchas fábricas muchísima producción y el señor lo que usaba era esta de aquí no se iba hacia grandes perfumacos ultra mega caros porque además os tengo que decir una cosa y es pues curioso cuanto menos los perfumes nicho que él tenía y porque esto sale a lo largo después de todas las conversaciones que se tienen a lo largo pues de la jornada laboral y vuelvo a repetir sobre todo si hay mucho viaje pues se comparten muchas horas y hay que estar hablando absolutamente de todo no vas a estar hablando siempre de negocios que agobio por dios entonces pues a lo largo de todos los viajes pues salían los temas de conversación y oye esto que tú lo tienes por ahí que tal que cual estoy hablando de perfumería nicho me dice mira vamos a ver javier los perfumes nicho que yo tengo son perfumería nicho que me han regalado pero es que me gusta esto es magnético pero no son perfumes que me gusten ni que sean de mi agrado y que no tenga yo que gastarme semejante cantidad de dinero los tengo porque me los regalan pero no los tengo porque sean mi opción mi elección tener perfumería nicho en mi colección eso no va conmigo y lo cierto es que toda la gente en millonaria multimillonaria ha ido conociendo a lo largo de mi vida me han dicho siempre lo mismo los perfumes más caros que tengo son regalos de gente que han intentado hacerme la pelota así de claro de crudo y de duro es gente que pisa mucho el suelo y sobre todo yo he tenido la suerte de conocer gente que ha empezado desde abajo que no les ha venido nada regalado con lo cual mira mucho también el dinero no tiran dinero entonces cuando alguien quiere algo ya les llega con un perfume nicho a lo mejor cualquier cosa pues entonces dicen vale aquí aquí queremos tema queremos algo y eso les pone las orejas de punta y muy muy en alerta con respecto a la gente que se le aproxima con semejantes regalos que ellos para empezar ni siquiera comprarían ella normalmente cuando cogen algo lo compran algo compra para su comodidad pero no buscan estridencias en lo último que ellos quieren en todo caso es llamar en exceso la atención eso es lo que menos se busca y si hay que llamar la atención por lo que sea pues como viven en urbanizaciones privadas pues no tienen ningún tipo de problema y parante queda igual exactamente igual pero de puertas afuera intentan que la cosa no sea opulencia máxima y la cosa contenida pero uno de mis creces y estoy diciendo que con un montonazo de industrias de fábricas producción muchísimos millones facturados a lo largo de un año usaba dios sabas y punto pelota por dejarme un poco de rollos pimienta bergamota el imi ambroxan todo perfectamente conjugado todo muy potente pero sin estridencias es algo que está equilibrado sí que proyecta mucho aquí tenéis proyección la que queráis tenéis en ropa y os dura 24 horas con lo cual son fragancias todas ellas todas las que voy a presentar que aguantan estupendísimamente bien salvo la primera que he presentado que ya necesita una reaplicación las cosas como son pero el resto de las que están por venir tienen mucha prestancia mucha duración y son esencias sumamente maduras y fijaros lo que son las cosas y hago un paréntesis una anotación en el caso de michiel de givenchy la fragancia quien la llevaba era una persona mayor o sea a partir aproximadamente de unos 65 años más o menos el tío estaba estupendísimamente pero quizás la que yo considero más juvenil era precisamente la que llevaba aplicada a la persona más mayor o no no hay otra persona que es más mayor fíjate tú lo que son las cosas pero va a venir enseguida porque además es la próxima a esta de aquí va a vestir vais a tener una prestancia impresionante ya lo digo de principio intentados hacerlos con la versión primera por favor las nuevas no aguantan nada pero esto dura muchísimo si es la primera mejor que mejor vais a ir vestidos impecables a nivel aromático por supuesto y vais a ser de verdad ese halo chispeante que va en la sala paseándose cual pues señor elegante vestido de remenegildo ceña así que con esta diosabas que le he dado la vuelta porque ya la cojo de cualquier manera ya le he sacado muchas veces la conocéis de sobra pasamos al siguiente perfume como no la voy a presentar gucci guilty absolute multimillonario que conocemos todos por publicaciones por referencias por nombre pues el señor alberto morillas es que este señor tiene muchísima pasta otro que también tiene mucha pasta para enterrarnos y sin embargo decide ponerse gucci guilty absolute o sea tendrá dinero él para llevar encima su firma de perfumes propia que él tiene para llevar pen halligans para cual tra para el cual trabaja pues no sin embargo decide ponerse gucci guilty absolute y ya está no llega ni a 60 euros ahora me parece que está de oferta o sea que fijaros si tendrá dinero y basta ganza este señor como para permitirse lo que le venga en gana y sin embargo decide ponerse esta gucci guilty absolute podría ponerse también el alquimista por ejemplo de gucci creada por él y no se la pone se pone esta o por lo menos se ponía esta hasta hace bien poco en las publicaciones lo dice no se corta absolutamente ni un duro así que con lo cual yo os invito a que conozcáis ya lo sabéis por los revisados por dios están por aquí gucci guilty absolute buen precio prestancia elegancia sí que la encuentro mucho más de tarde noche ojito por favor porque no es una esencia que sea precisamente fácil de llevar es densa tiene oscuridad y aquí sí que se nos torna se nos torna y gracias a la potencia que tiene el cuero que lleva se torna oscurita entonces mucho ojo de cara a los negocios la gente de pasta me extraña muy mucho que yo no la usaría por la mañana lo cierto es eso de hecho no la usaría no es que no la usaría es que no la voy a usar por la mañana nunca jamás los atomizadores como tiene el colorcito que tienen hay dios mío que vaporizador tiene pobrecita mía es estupenda en la nota de ciprés es apabullante pero luego todo eso claro pasamos por la zona del cuero y aquí se nos vuelve muy oscura y hay que tener muchísimo cuidado con ella si queréis sentiros como millonarios aunque no lo seáis como yo pues os ponéis vuestra gucci guilty y también como sabéis que la usa el señor alberto morillas que no es ningún muerto de hambre ni muchísimo menos ni muchísimo menos ojo lo que estoy diciendo ni muchísimo menos es multimillonario así que pues pasamos a esta gucci guilty como super mega ultra consejo para que os sintáis desde luego porque ese es el fin de la finalidad de este vídeo top 5 como multimillonarios cuarta fragancia cuarta fragancia que si tiene que llevar algún millonario multimillonario pues no nos vamos a engañar el rey de españa el felipe sexto nuestro de todos los días usa esta de aquí hugo boss dark blue porque lo sabemos todos pues porque la reina leticia dijo que le regalaba a su marido esta hugo boss dark blue supongo que tendrá una colección infinita de perfumes pero ella en un momento determinado se la cogió y se la regaló a él así que esta también es una fragancia que utilizan de verdad por supuesto los millonarios y que vale dos duros entre comillas para ellos que pueden permitirse lo que les venga en real gana nunca mejor dicho es decir pues cuesta alrededor de unos treinta y tantos euros 40 como mucho o sea fijaros hasta qué punto la gente que tiene pasta no malgasta el dinero en nichos ni en tonterías cuando les llega algún nicho es lo que me dijo a mí mi jefe les llega porque van a hacerle la pelota y se los regalan pero estas de aquí son las que ellos usan con completa normalidad no tienen ninguna necesidad de malgastar el dinero y perciben malgastarlo entre comillas en otras cosas que no en perfumería porque de otras cosas como también le regalan los caros para hacerles la pelota pues no necesitan más esencia que es abrumadora para mí ya lo sabéis proyecta súper bien este atomitado sí que está bien empieza fresca chispeante ligeramente dulce pero a mí ya sabéis que en el plano emocional me gira muchísimo se me vuelve muy oscura se me vuelve más densa todavía y como no esté yo bien emocionalmente a mí es una esencia que a nivel psicológico me machaca con lo cual la uso en momentos determinados y no siempre pero tengo que decir que pero tengo que decir que se puede entender como una fragancia una esencia que podría ser perfectamente deportiva que es evidentemente y prominentemente elegante para vestir con traje por supuesto pero tiene un rasgo que la hace muy intensa muy profunda es que es que a mí de verdad o me pilla bien o no me la puedo poner caoba ciprés vainilla todo eso aunado con tanta cantidad de verde de cítricos hacen que evidentemente y además sí que se siente la vainilla porque se siente dulce o sea es algo que notas desde un principio se nota dulzor y a mí me lleva de paseo a zonas oscuras con lo cual pasamos a la siguiente fragancia quinta y última el tío más rico que he conocido en mi vida la usaba señoras señores si la persona con más pasta que conocido y mirar que he conocido gente con pasta de verdad si no tranquilos que ya estaréis pensando va a sacar una low cost no no voy a sacar ninguna low cost voy a sacar santos de cartier además la conocí precisamente por esta persona porque la juventud es temerida tal cual y yo en aquel entonces era muy temerario ahora lo sigo siendo sí ahora lo que pasa que soy más kamikaze no tan temerario pero sí kamikaze me lanzó a la piscina de golpe y aquella persona le pregunté yo no me encogí tampoco le di importancia a quien era en ese momento ya no está entre nosotros tampoco voy a nombrarlo por favor pobrecito mío le tuve muy gran mucho mucho afecto lo conocí directamente y tuvimos mucho trato también y pues pero de esto de que en la juventud es que en la juventud terminas tus estudios te pones a trabajar y se te dispara la boca y empresario francés tengo que decirlo y le pregunté y me dijo santos de cartier chaval y me dice eres el primer tío que me pregunta este digo pero es que yo no sintió normal si venga vamos a lo que vamos lleva vainilla lleva coco está reformulada ya lo dije en el revisado pero es excepcional es súper llevadera se hace muy agradable muy amable y viste muchísimo da también ahora mismo con la reformulación que lleva yo cuando la conocí la conocí mucho más mentolada era otra cosa ahora está más dulce es mucho más amable es más millennial porque las cosas son así esto es hiper mega millennial y me la voy a echar me apetece va por ti chavalote donde quiera que estés y muchas gracias sobre todo por haberme enseñado todo lo que me has enseñado tengo que decirlo porque este señor me abrió al mundo de la cosmética y me enseñó un montonazo de cosas del mundo de la cosmética así que me cogía a mí de la maní que me decía 20 conmigo chaval que vamos a ver esto cómo va y yo te lo explico y de verdad que aprendí muchísimo con él en fin que es que no puedo es que fue una persona que significó mucho en mi vida que me relanzó a nivel profesional entonces no me relanzó no realmente me lanzó porque yo acababa de empezar entonces estoy muy agradecido a esa persona y va aquí mi pequeño homenaje donde quiera que estés así que de verdad siempre recomendaré ésta es muy elegante es el top 5 porque es a la que más cariño le puedo tener de todo lo que hemos ido presentar es la que más años ha estado conmigo por supuesto y desde luego vuelvo a repetirme es que al final me voy a emocionar y no quiero es que no quiero emocionarme porque esto es alegría es chispa es vida es elegancia máxima es gente que tiene muchísima pasta y que realmente no malgasta el dinero y que sabe lo que compra y lo que tiene entonces sí que era una persona pues hasta el punto de que pues llevaba santos de cartier y en la muñeca llevaba un santos o sea hasta ese punto estamos hablando no 1 y 40 mil que se iba cambiando a lo largo de todos los días eso fue espectacular y me puedo considerar un afortunado a la hora de poder hablar de esta persona aunque por respeto y no no voy a decir quién es pero pero eso señoras señores que se ha terminado el vídeo que se me acabó el rollo y creo que es el momento justo para yo terminar de recomendaros santos de cartier si la podéis conseguir en su versión original al menos antes de este cambio mejor que mejor me si no pues ya está que le vamos a hacer no es la misma ni muchísimo menos pero sigue teniendo características que son comunes con la inicial y que sigue siendo muy agradable muy elegante y efectivamente esto se lo pone la gente que tiene muchísima muchísima pasta no hacen falta nichos así que señoras señores de verdad muchísimas gracias por estar ahí me despido ya no sin antes dejar de recordaros qué que sé que vais a ver todo el vídeo que estoy mirando para otro lado porque todavía no estoy acostumbrado señoras señores que se ha terminado el vídeo que me marcho ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal le deis al like y distribuye mis vídeos por todas vuestras redes sociales que yo os voy a estar profundísimamente agradecido muchísimas gracias por estar ahí nos vemos enseguida o fusion chau